El pasado jueves, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la PGR y de la Policía Federal, detuvieron en Morelia, Michoacán, a José Antonio Ramos Jaime, alias El Tigre, líder del cartel de los Zetas en Saltillo, Coahuila. Esto al cumplimentar una orden de presentación y localización derivada de una averiguación previa de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, SEIDO. En un comunicado conjunto, las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, así como la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad, detallaron que los hechos ocurrieron el pasado jueves en la colonia Cumbres, en Morelia, Michoacán. Las autoridades federales informaron que al momento de su captura Ramos Jaime se le aseguraron armas, 42.700 dólares americanos, un vehículo, equipos de comunicación y documentación diversa. Las actividades de Ramos Jaime permitían a su organización contar con una línea de abastecimiento de cocaína, parte de la cual era enviada a Estados Unidos a través de la frontera chica tamaulipeca y otra empleada para surtir el mercado local de drogas en las plazas que controla ese grupo delictivo. Finalmente, las autoridades federales indicaron que en los próximos días el Ministerio Público Federal adscrito al ASEIDO determinará la situación jurídica del detenido.